Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy es un gran día, cada vez tic-tac, queda menos para el próximo mundial. El mundial está súper cerca e incluso ya lo veo venir. El caso, ya no queda nada para que la marca Nike presente sus equipaciones para el mundial y son unas equipaciones que vengo a enseñaros en esta ocasión. Os voy a enseñar todas y cada una de las equipaciones que la marca Nike ha preparado para el mundial, para Qatar 2022. Así que bueno, vamos a comenzar por esta primera equipación de Polonia. Así va a vestir Polonia en el mundial, con esta equipación que a mí sinceramente me gusta mucho. Está bastante guapa. Es blanca, roja y también gris. El rojo en el escudo y también en el logotipo de la marca Nike. El blanco es obviamente el color principal y luego vemos el gris en los hombros. ¿Por qué? Porque aquí vemos la zona más importante de esta equipación. A mí esta equipación me gusta por lo que veo aquí, porque aquí hay un gráfico espectacular. Un gráfico que se ha plasmado gracias al gris y mola mucho. El cuello está en blanco y las mangas, el final de ellas también. Qué chula esta primera equipación de Polonia. Vamos ahora a la segunda. La segunda es algo más simple. Ahora el rojo es el principal y el blanco es el color secundario. El blanco solamente lo vemos en algunos detalles. Y el rojo manda en esta equipación tan chula. Es roja y blanca. El cuello está en blanco, pero hay una fina línea roja. Y luego en las mangas pasa exactamente lo mismo. En las mangas vemos el blanco, pero una fina línea de color rojo. Y bueno, el rojo manda, insisto, en esta segunda equipación de Polonia. Vamos ahora a Portugal, porque Portugal va a tener una primera equipación bastante, bastante histórica. ¿Por qué? Porque en esta equipación el verde está súper, súper presente. O sea, normalmente el verde siempre ha estado presente, pero no tanto. Y en esta equipación hay mucho verde. Es mitad roja y mitad verde. Y bueno, la parte superior está en rojo y luego la parte inferior está en color verde. Bastante chula y bastante histórica. Por eso, porque es una equipación súper, súper diferente a las anteriores. Y la segunda es de color carne. Esta equipación es carne y a mí me gusta porque no es blanca. O sea, de primeras pensaba que iba a ser blanca, pero no. Es de color carne. Carne, azul marina, roja y verde. Aquí vemos una franja, una línea en verde y también en rojo. Hay más rojo que verde. Y luego en las mangas vemos que se utiliza el azul marino. Y también vemos este color aquí, en esta parte e incluso en el esbus de la marca americana Nike. Esta es la segunda equipación de Portugal. Vamos ahora a Brasil, porque Brasil ya ha presentado su primera y su segunda equipación. El lanzamiento de estas equipaciones ya es oficial. Y así va a vestir Brasil en Catar con esta primera equipación. Muy simple, amarilla, verde y azul. Y luego en esta segunda equipación vemos que hay un gráfico tremendo. Este gráfico, el de las mangas, también está en la primera equipación. Pero lo que pasa es que no se aprecia tanto. Y aquí se ve un montón. Lo vemos solamente en las mangas, pero está bastante guapo. Ahora el amarillo no está, casi no está. Y vemos el azul y el verde. Los colores que antes eran los secundarios en la primera equipación. Pasamos ahora a Inglaterra. Y esta va a ser la próxima equipación titular de la selección inglesa. Una equipación que también está bastante chula. Es blanca, azul marina y también azul celeste. Aquí en las mangas vemos el blanco, pero justo al final el azul celeste y también el azul marino. Y luego aquí vemos la unión de estos dos colores. Vemos que se juntan el azul oscuro y también el azul celeste. Y es un gráfico bastante, bastante chulo. Muy chula. Y la segunda a mí no me gusta. Es una equipación que mantiene el azul marino y también el azul celeste. Pero ahora el rojo es obviamente el color principal. Y no me gusta porque yo me la esperaba mucho mejor. Es muy simple, pero a mí esta unión de colores no me gusta nada. O sea, no me gusta el azul marino junto al celeste y sobre todo junto al rojo. Porque el azul marino y el celeste sí que están guapos, pero junto al rojo a mí no me gusta. Y tampoco me gusta que el escudo no tenga los colores originales. Y bueno, esta es la próxima segunda equipación de Inglaterra. Vamos a Corea. Porque Corea va a tener esta primera equipación. Así va a decir Corea en el Mundial. A mí esta, bueno, me gusta. Pero es una equipación muy parecida a la primera de Inglaterra y también a la primera de... ¿De quién? De Polonia. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada. O sea, en este lugar no hay nada. Y lo mejor y más interesante está en las mangas. Y en las mangas vemos un gráfico. Esta equipación tiene un gráfico aquí y por eso me gusta. Es de color salmón y también de color negro. Y la segunda mola incluso más. Porque la segunda es espectacular. Así va a decir Corea de visitantes en el Mundial. Con esta equipación súper súper chula. El escudo está en blanco. El logotipo de la marca Nike también está en blanco. Y lo mejor es el gráfico que vemos aquí. Porque aquí está el negro, el rojo, el amarillo, el azul. Y esta unión a mí me encanta. Y por eso me encanta esta segunda equipación de Corea. Vamos ahora a Holanda. Porque Holanda va a tener esta primera equipación. Naranja oscura y también naranja clarita. El negro es el color secundario. Y lo vemos aquí en el cuello, dentro. En el escudo, en el logotipo de la marca Nike. Y también en la parte inferior. Pero lo mejor es el gráfico. Porque esta equipación tiene un gráfico naranja oscuro. Y también naranja clarito. Y está por toda esta equipación tan chula. Y la segunda es guapa. Porque fea no es. Pero es bastante aburrida. Azul, naranja y negro. Estos colores están guapos. Pero yo me esperaba algo más. Porque esto aburre bastante. Vamos ahora a Qatar. Porque Qatar obviamente estará en el mundial de Qatar. Y Qatar va a tener esta primera equipación. Es granate y blanca. Y bueno, en este caso, lo más importante está en las mangas. Justo al final. Aquí vemos un gráfico en blanco que queda bastante bien. Y esta equipación también destaca por tener el escudo y el logotipo de la marca Nike justo en el centro. ¿Vale? Están aquí. El escudo y el logo de la marca americana. La segunda es incluso mejor. El granate solamente está presente en el logotipo de la marca Nike. Y luego vemos el blanco y el dorado. Porque esta equipación tiene un gráfico espectacular en blanco y también en dorado. Un gráfico que no se ve en todos los lugares. Porque, por ejemplo, en este lugar aquí no se ve. Luego arriba tampoco. Y en algunas partes no se aprecia, pero a mí me encanta. O sea, mola un montón esta segunda equipación de Qatar. Y ahora vamos a Croacia. Porque los croatas van a tener una equipación histórica. Ahora, siempre Croacia tiene un mantel. Pero en este caso al mantel le faltan trozos. El escudo y el logotipo de la marca Nike están al igual que en la equipación de Qatar en la zona central. Justo aquí. ¿Vale? Aquí está el escudo y el logotipo de la marca Nike. Pero esta equipación tiene muchos huecos en blanco. O sea, es una equipación histórica por eso. Porque hay un montón de huecos en blanco. Y a mí me gusta que al final Nike haya hecho algo distinto para Croacia. Porque esto es algo bastante, bastante diferente. Vamos a la segunda porque a mí la segunda me encanta. Azul marina, azul celeste y también roja. El rojo en el logotipo de la marca Nike. Y el azul celeste en la parte superior. Aquí arriba vemos un gráfico bastante guapo en azul celeste. Y aquí se une el celeste con el azul marino. Segunda equipación de Croacia para el mundial. Vamos ahora a Francia. Porque van a tener esta primera equipación que mola mucho. Azul marina y también dorada. ¡Dorada! ¡Qué guapa, tío! El dorado está en el escudo y también en el logotipo de la marca Nike. Y lo mejor es que en el cuello hay un botón. Es una equipación clásica porque hay un botón. E incluso hay unas letras. Aquí también hay unas letras. Pero, 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 lo mejor es que en el cuello y también en las mangas hay un gráfico espectacular. Hay un gráfico de hojas. Parecen hojas. Y están en el cuello y también en las mangas. Y en las mangas hay hueco para poner la bandera del país. La bandera de Francia. Y por eso esta equipación me encanta. Muy chula. La segunda es incluso mejor. Blanca y azul. La bandera ahora está justo abajo del todo. ¿Vale? La bandera de Francia está abajo del todo. Y esta equipación tiene un gráfico espectacular. Blanca, azul y el gráfico es lo mejor. ¡Qué bonita es! Ahora, venga, por Estados Unidos. Primera equipación de Estados Unidos. Blanca, azul y roja. Parece una equipación de otro deporte. Parece de otro deporte. Y bueno, el escudo está en el centro. Pero esto no es lo más importante. ¿Por qué? Lo más importante es que el logotipo de la marca Nike está en las mangas. Está aquí y aquí, en las mangas. ¡Qué locura! Y qué locura también la de Visita. Porque esta tiene un gráfico espectacular. El escudo sigue aquí y el logo en las mangas. Pero el gráfico mola mucho. Azul oscura. Azul un poquito más clarita. E incluso hay rojo. Abajo hay rojo. Y mola mucho esta segunda equipación de Estados Unidos. Vamos ahora a Arabia Sobi. Porque esta equipación mola mucho. O sea, Nike, incluso a Arabia Sobi, le ha hecho una equipación espectacular. Es esta, blanca, gris y verde. Hay hojas. Está llena de hojas. Y el cuello está en verde. El logo de la marca Nike también está en verde. Y las mangas terminan con este gráfico que vemos por toda esta equipación. ¡Qué auténtica locura! Y la segunda también mola mucho. Verde oscura. Verde algo más clarita. Y también blanca. ¡Qué chulada! O sea, ¡qué chulada! Me encanta, ¿eh? Australia. Venga. Espectacular. Otra equipación que mola un montonazo. Amarilla oscura. Amarilla un poquito más clarita. Y también verde. El gráfico es espectacular. Espectacular. Las mangas en verde. El logo de la marca Nike en verde. Y esta equipación es una equipación de 10. Y la segunda aburre. La segunda a mí... O sea, fea no es, tío. Pero no me gusta. El cuello está muy alto. Está muy alto. Muy alto. Y a mí es que fea no es. Insisto. Pero no me la compraría. Porque para mí las hay mejores. Y bueno, esta es la segunda equipación de Australia. Y por último, vamos a una selección que no va a tener nuevas equipaciones. Canadá... Sí. Canadá no va a tener una nueva equipación. ¿Por qué? Pronto os lo diré. Pero Canadá no va a tener nuevas equipaciones. Canadá va a jugar con esta o con esta. Porque estas salieron el año pasado. También esta salió en 2021. Juegan. Van a jugar con estas o si no, con las de 2020. Unas equipaciones que a mí me gustan más. Pero eso. Canadá no va a tener nuevas equipaciones. Pronto hablaré de esto por el canal. Pero que lo sepáis. Canadá es la única selección que no va a recibir una nueva equipación para el Mundial. Os lo juro. Canadá no va a tener nueva equipación. Y bueno, pronto hablaré de esto. Pero en fin. Estas habrían sido todas las equipaciones que la marca Nike ha hecho para el Mundial. Todas las equipaciones de la marca Nike que veremos en Qatar 2022. ¿Cuál os ha gustado más? Estad atentos porque van a salir dentro de nada. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero, 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 sobre todo en este canal. En Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000. Ya somos 5.000 y vamos a por las 6.000. Un abrazo, gracias y hasta la próxima. Chao.